Sean bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Estamos en Fujim y nos vamos a ir para Xiamen Todo esto dentro de la provincia de Fujim Bienvenidos a Xiamen Xiamen es muy alto Apenas subimos al auto el chofer nos preguntó desde donde veníamos Porque si veníamos desde Wuhan no nos llevaba Hoy no estamos solo con Gonza que viene acompañándonos durante todo el viaje Sino que se nos sumó nuestra amiga Sol ¿Cómo estás Sol? Bien Estudiante de chino en Pekín Que vino a pasar estos hermosos días de vacaciones con nosotros A pesar de toda la situación alarmante en la que se está viviendo La gente pasea tranquila cuidándose Obviamente haciendo caso a las medidas de protección Pero sin parar la vida El punto más hermoso que tiene Xiamen es el mar Miren que hermosa que es esta bahía Estamos en el invierno Estarán haciendo unos 20 grados Está allá para ponerse el short Y quien dice tirarse un chapuzón acá adentro Es el Miami de China Nunca estuve en Miami así que no tengo ni idea Un tapón por el fútón No estoy así No話imientos de vacaciones de vacaciones Lo que yo creo No estoy tan desco Lo que yo creo Pero la gente a la de las paredes Teó la gente a la gente Es que lo que me ha hecho Lo que yo creo Antes de que hayas He dicho Yo creo que no hayas mira ahora se va hasta 51 de ellos es muy saludable no, está muy saludable ya está llegan mensajes diciendo no coman cosas de la calle De todas maneras esto es un local Y que más confianza que un local en una de las calles principales de Yemen ¿Comemos acá? Yo por mí sí ¿Vos por vos Sol? Sí Esto tiene como una masa gelatinosa Es como arroz gelatinoso Y adentro tiene hongos Mmm Uh, está tremendo esta comida de Yemen Una muy buena ciudad con una muy buena gastronomía ¿Le gustan cómo está chicos? Excelente ¿Qué estás comiendo vos, Gonza? Yo estoy comiendo unos chaotzu Unos dumplings de cerdo y... No comas cerdo Primero que lo matan Miren lo que son estas casas del centro de Yemen Son como una onda conventillo en Buenos Aires Me pregunto cuánta gente vivirá ahí adentro La ropa colgando como corresponde Hasta la cuelgan en el medio de la calle en los cables Miren esto No sé si es muy seguro colgar la ropa en los cables Pero es lo que pasa, es lo que hay Es la realidad de Yemen Por el virus está prohibida la entrada al parque Pero podemos ver que ahí Hay gente que salta nomás Y entra Nos está sorprendiendo muchísimo lo hermosa que está la ciudad ¿No chicos? Preciosa La verdad es... Un descubrimiento Un descubrimiento Sí, sí, sí Estamos en el hostel Y nos invitaron a compartir la segunda noche de Año Nuevo con ellos Ni ha Ni ha Like y subscribe Solo chupi y fogón Un nuevo día en Yemen Volvemos a la aventura Esta vez Con el clima nublado Y un montón de lugares cerrados Gonza, ¿Pensás volverte a Pekín? ¿Pensás quedarte? Sí, me voy a volver porque está un poco aburrido Y porque... No hay nada para hacer Más que gastar plata en viaje Que no vamos a poder conocer nada No, porque Pekín es la joda loca O sea... Ay no, pero por lo menos estoy en casa Estoy tranquilo Y me resguardo Lo que sí podemos apreciar es toda esta costanera Con la isla de Kulan Yu enfrente Ahí viven 20.000 personas Pero también está cerrado el ferry No sé si está cerrado para los extranjeros Y abierto solo para los residentes O para todo el mundo y quedaron aislados en esa isla Algún día volveré a Siamen Haré el capítulo de Siamen, la venganza Y mostraré todo lo que no recorrimos en esta aventura Acá la tenemos a Sol Que acaba de poner música de virus Bien acorde a la situación, Sol A las circunstancias Nada más lindo que una playa Con vista a la autopista Nos estamos yendo de Siamen En un tren fantasma Nos despedimos de este capítulo De un topo por el mundo Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!